¡No, no, no! ¡Te queremos! ¡Te queremos, Claudia! ¡Te queremos! Oh my God, con estas canciones me puedo quedarme aquí tres horas. No, como cinco, pero no puedo. Bueno, yo quería decirles que siempre que vengo por... del aeropuerto para acá, me gustó las palmas, sí señora, gracias. Me encanta ver que Medellín tiene identidades de que uno se baja del aeropuerto. En todas partes, así no te digan, vamos a aterrizar en un lugar que tú no sabes cuál es, pero ya has conocido Medellín. Te das cuenta, todo, todo tiene su identidad. Y me encanta eso, que las ciudades tengan su identidad, las personas no pierdan su identidad, nunca. Ni de ser antioqueñas ni de ser colombianas. ¿Cierto? Muy cierto. Y cuando vengo, siempre me acuerdo de la casa de Jaime de Echavarría, cuando entramos al poblado, porque él era muy querido, me estimaba mucho, yo también. Tuvimos la oportunidad de hacer un disco en la Argentina y nos hacía reír todo el tiempo. Un hombre sumamente agradable, muy, muy, muy agradable, muy culto y también muy gracioso. Algo que yo no tengo, yo no sé contar un chiste. Si no fuera por mi voz, estaría muerta. Y grabé una de sus canciones, una de las canciones que le he grabado. Es una canción muy hermosa, que ha tenido mucho éxito afuera y acá. Y se llama, ¿cómo creen que se llama? No, amor, se escribe con llante de mente. Cuando voy a cantar. Esa. Entonces me van a ayudar a cantarla, ¿no? Ok, vale, vamos. Bato muy por la carne y me acuerdo en ti me lleno de alegría, de ganas de vivir. Me parece que fue la la ciudad es más bonita entre el maravillante y el aire más sufrir. Y se estoy enamorada de tu vida, estoy enamorada de tu amor, y cada vez que pienso en tu dulzura y cada vez que pienso en tu dulzura comienza a florecer en mi corazón. me acuerdo en mi corazón. Me acuerdo que tú tienes tu custodia que solo está confiando para mí y vuelve a revivir en mi memoria la gloria, la gloria que es 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 la gl Estoy enamorada de tu vida y amor, estoy enamorada de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura, comienza a crecer mi corazón Me acuerdo que tú tienes tu luz todavía, que solo está corriendo para mí Y vuelve a revivir en mi memoria, la gloria que le ha dado a mi vivir La gloria que le ha dado a mi vivir La gloria que le ha dado a mi vivir Amor, se escribe con llanto en el diablo amargo de mi desencanto Amor, que llegaste a mi vida, cosas de esperanza en el alma mía Amor, que te vas llorando Ayer, de ti ya cantando, hoy sin ilusiones por mi tristeza muriendo Tu querer, cariño como de tanto Y mi amor, que la luz me da en el camino Te adoré, y a pesar de quererte tanto Gracias, y por ser pecado que le ha dado a mi vivir Escribe con llanto Amor, se escribe con llanto en el diablo amargo de mi desencanto Amor, que siempre te envía Rosas de esperanza en el alma mía Amor, que siempre te envía Amor, que siempre te envía Amor, que siempre te envía Chacando, ayer, de ti ya cantando Con tus indivisiones, con mi tristeza, muriendo Tu querer, cariño, con tu amor Y la luz, y la luz, la chingada Me agarré, y a pesar de quererte tanto Hoy me ha enseñado que amor se vive con llanto Hoy me ha enseñado que amor se vive con llanto